Soy Daniel Cruz y yo me ocupo de toda la identidad corporativa de la empresa. Yo soy el que dice si ese logotipo está bien aplicado o no, así que cuidado conmigo. Conocí a ti a través de una oferta de trabajo y me contactó un ángel de recursos humanos llamado Belinda. Ella fue la que me introdujo a esta gran familia y dos entrevistas y una prueba después entre a trabajar aquí. Hay un montón de cosas que me gustan de mi trabajo, como puede ser la facilidad que tengo para trabajar desde casa, la diversidad de los proyectos que llevo, porque no estoy únicamente encerrado en el mismo nicho de trabajar imágenes para redes sociales. Estoy trabajando en un montón de cosas a la vez que pueden ser digitales, de impresión, pueden ser de aplicaciones. Una cosa muy guay del departamento de diseño es que no nos estamos quietos únicamente en nuestros proyectos. Yo soy de diseño gráfico, pero estoy ayudando a mi compañera de vídeo. Estoy ayudando a mi compañero que es copywriter. Estamos un poco trabajando todos juntos y colaborando, pidiéndonos ayuda. Nos enfrentamos a proyectos muy diversos y muy dinámicos y somos un equipo versátil y capaz de adaptarse a todos los cambios. Capaz de adaptarse o capaz de adaptarnos. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Animarías a un amigo, entrenarte porque no solo te dan la oportunidad de trabajar, sino la oportunidad de desarrollarte como trabajador, de crecer y de emprenderte a proyectos nuevos, muy diversos. Aquí no solo he desarrollado mi trabajo, sino que además he aprendido cómo funciona el mundo real y cómo funcionan las empresas. También un montón de palabras que escuchaba muchísimo a mi alrededor en la oficina, como Agile, como Ling, que me sonaban completamente a chino y que al final he descubierto que son metodologías que he podido aplicar a mi propio trabajo. Además también he aprendido que si te lo propones puedes conseguirlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!